Reconocemos el valor de la presencia del Consejo Deliberante en un día como hoy por estos 20 años del Taller El Grito. Nuestra muestra, 20 años casualmente lleva el nombre, ha recibido esta distinción los usuarios del Centro de Día Ocupacional y Centro de Formación Laboral, equipo técnico, equipo de rehabilitación, equipo directivo. Realmente nos sentimos muy orgullosos de esta trayectoria hecha por este colectivo artístico que nació hace 20 años abrazando la misión de APACE que es mejorar calidad de vida de las personas con discapacidad neuromotora, procurando una inclusión social y es lo que ha venido realizando. Ha sido muy prolífica la tarea de este colectivo artístico, más de 60 muestras, más de 5 murales inclusivos, participativos con diferentes actores de la comunidad y dar respuesta sentida a una población importante de nuestro servicio de APACE. Bueno, la verdad que es un gusto estar en esta institución, que es una institución señera de nuestra provincia, la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral APACE y en este caso destacando uno de sus talleres, el taller artístico El Grito, que ha cumplido 20 años. La verdad que ver a los niños y a los jóvenes expresarse a través del arte, incluso llevarlo al Centro Cultural Héctor Ortizón y mostrarlo a la comunidad creo que es muy importante. Y yo simplemente agradecer todo lo que hace la dirección de APACE, todo lo que hacen sus miembros, los profesores, los médicos, los docentes que generan estos espacios que permiten justamente la expresión. Agradecer también a Paula, a Nico, a Maxi, que nos mostraron también su forma, su arte, su agradecimiento y por supuesto que el agradecimiento es del Consejo Deliberante hacia cada uno de los que hace esta institución.